Lo veo y no lo puedo creer. Yo ya la reconocí. ¿Es verdad lo que estoy viendo? Sí. Ella fue con lo que ustedes dejaron solos. De la primera temporada. ¡Maya! ¡Aolfo, ven! ¡Maya, ¿cómo estás? Contra bien. Y ese es estar bien, ¿ah? ¡Qué gusto tenerte de vuelta a quien yo soy! Gracias. Está sonriendo, Maya. Está tratando de aguantarse la risa. Yo sé que te quieres reír. Sí se quiere reír. Mira, mira, mira. ¡Mira! Un aplauso para Maya, por favor. Gracias por venir, Maya. Ya te conocemos, Maya. Ya sabemos qué género de música te gusta interpretar. Ahora tendrás que explicarnos un poquito cómo es para hacer que tengas que estar en Yo Soy. Ahora, también una cosita, ¿no? Para la gente que nos está viendo y que de repente no se acuerda. Maya fue participante de nuestra primera temporada. Ella llegó a hacer el casting hasta Lima a cantar. Y cantaba como James Labray, ¿no es cierto? Claro. Es correcto, James Labray. Y bueno, de esa etapa no pasó. Pero ahora que estamos en Arequipa, que es la ciudad en la que ella vive, me encanta tenerla aquí de vuelta. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te han tratado estos meses desde la audición? He estado practicando lo que es la guitarra eléctrica cinco horas diarias. Pero ya para septiembre, para fin de año voy a regresar. Pero a ver si me acepta el conductor Carlos Carlin para tocar un tema metal en su programa. ¿Quieres tocar un tema metal en el programa de Carlos Carlin? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué quieres cantar un tema metal de Carlos Carlin? ¿Qué es lo que...? Porque después que me descalificaron, él fue la única persona que sí preguntó por mí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y fuiste a cantar en el programa de Carlos Carlin o todavía no has sido? No, todavía. Todavía no has sido, pero lo vas a hacer pronto. Sí, con guitarra y con canto. ¿Cómo te sentiste la primera vez que llegaste al casting a Lima? Eh, un poco nerviosa, pero... Estabas nerviosa. Ging Lebray. Eh, yo, este, lo voy a dejar a mis amigos para que tomen porque tengo que hacer... Disculpe, tengo que hacer, por ejemplo. No te puedes ir. Oye, pensándolo bien, yo también creo que tengo... No, 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 mira, tú contéstale. Yo te quiero pedir disculpas por ese hecho, pero la verdad que mi ignorancia en ese aspecto, en el género musical que tú interpretas, pues me hizo retroceder, salirme. No tenía palabras. Ahora vas a cantar igual, para irme. Sí, se rió, mira, sí le he dado risa. Cuéntanos, Maya, ¿a quién vienes a imitar el día de hoy? Al vocalista de Dream Theater, James Lebray. Faltaba menos, claro que sí, claro que sí. James Lebray, vocalista de Dream Theater. Muy bien, entonces dinos con fuerza quién eres y adelante, te escuchamos de nuevo. Yo soy James Lebray. ¡Yeah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Salió la verdadera voz! No, lo puede obviar eso. No, pero yo quiero... Pero yo sé una cosa, yo sé una cosa de Maya. Yo sé una cosa de Maya. Tú también has cantado otros géneros antes, antes de cantar metal, ¿no? He tratado de cantar de Camilo Sexto, pero no me sale la voz. Pero mira, ahora, a diferencia de la primera vez que te conocimos, ahora he visto que ha habido un cambio, pero también en tu look, ¿no? Mira, está enseñando el ombliguito ahí con una transparencia, has venido con la boquita pintadita, estás muy guapa. Es que vengo vestida así porque la vez pasada me han confundido con mi hermano y mi hermano no canta, pues, ni michi. Y... O sea, a mi hermano lo felicitan todo y conmigo no, ¿ve? Ah, bueno, mi hermano se está llevando las palmas. Entonces has venido para que, así producida, para que sepan que no es tu hermano, que eres tú. Sí. Estás muy guapa. Pero puede ser su hermano vestido de ella. Ahí están los chicos, ya tienes fans por aquí. Muy bien, entonces, obviamos la primera parte. Empezamos de nuevo. Dinos bien fuerte quién eres y cántanos. Yo soy James LaBride. Por un momento pensé que era A-C-G. Chá, 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 la pequeña compañía. Caribe, Ángela Carrasco. Muy bien. Sigue cantando, sigue cantando, ya no te tengo miedo ya. Sigue cantando. Maya, muy bien. Gracias por venir de nuevo. Yo te tengo que comentar varias cosas. La primera es que, en términos de caracterización, para empezar de cero, James LaBride es un poco distante de ti. En términos de look, de apariencia, tipo más grande, con barba, con el pelo un poco largo, con un poquito de entradas. Entonces, veo difícil lograr una caracterización que a ti te acerca a James LaBride. En segundo lugar, hoy día has cantado con una voz un poquito más fina que la primera vez cuando hiciste el casting. Y creo que no está la culturalidad que escuché la primera vez. Y además, es una voz de mujer. Y la voz de James LaBride es una voz de hombre. Entonces, yo, si bien aprecio que tú te sigas dedicando al metal y que hayas vuelto a venir acá al casting, y felicito que esta vez no hayamos salido corriendo todos, sino que nos hayamos tomado el tiempo de escucharte, yo te tengo que decir que a mí me parece difícil que tú imites a James LaBride en el programa y por eso mi voto es que no.